I'm gonna love you Ya me esta dando bajones de FPS Mira eso Mirate eso nomas A ver cálmate Cálmate, 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 cálmate A ver deja, hago algo Vale ya esta Ahí viene Ahí viene Y se muere no? Te imaginas que se muere A perro, no se muere Oh demonios Pero que onda con estos tipejos eh Deja de estar viniendo a mi Y es que no estoy diciendo pase usted Puedes pasar amigo No, no, no Demonios tío Úntele bien Vaya mi compañero no sabe apuntar bien tío Oh damn Oh damn Lo he matado en ultimo momento tío Estoy muriendo Horriblemente bro Me muero, me muero Y lo mate en el ultimo jodido segundo tío A headshot Así como los mismos Así como los mismos dioses del Olimpo Supremo Madafaka tío Si, se preguntan que mod estoy utilizando Ese mod Refury Algo así Que se yo Como se llama ese mod La cuestión Que hace este mod pues hace que el Halo se vuelva más HD HD más bien Que tenga mejor visualización vale O sea todo, todo está detallado No jodas Es que Cuando se me bajan los FPS Se me bajan los FPS Se me bajan los FPS Se están quemando la bandera Hijos de su puta madre Tío Hijos de su puta madre tío Carajo Esto 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 ya nos ganaron tío Ya nos habéis ganado compañero Parecería que nos ha ganado tío WTF WTF tío Que pedo Eso hasta ustedes lo vieron Se escuchó Me dio un tremendo Disparo Atravesando el pinche port Bueno no el pinche port El pinche Cosa esa Hijos de puta Campero Pero es que tengo bajones de FPS No quiero bajones de FPS Como los odio Maldigo los bajones de FPS Y es que estoy jugando 7-20 te lo juro Si estuviera jugando a menor resolución Se vería cagado Pero tendría más FPS Te lo juro Bueno segunda partida Vámonos Venga Me están dando otra vez FPS bajos eh Mira te lo voy a poner para que lo veas tú mismo Y se preguntan Y se preguntan ¿Cómo rayos es que está más fluido? A pesar de que me llegan a dar 21 FPS En algunas atracciones ¿Vale? Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí vienen Ahí vienen Lo bueno es que no hay tanques aquí Supongo yo Supongo yo Hijos de puta Hijos de puta Cabrones Se van para arriba Y estos ni los ven O sea No hay pedo Solo mato a mi compañero No más Dale tú Entras ¿Entras tú? Sí ¡Uita madre! ¿Qué tal chingada? Tienes tanta suerte ¡Bugealo! 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 ¡Bugealo a la verga! No pues qué chingón eh Qué chingón Y es que yo tengo FPS bajo Te lo juro O sea Te lo juro Por Diosito Que tengo FPS bajo Pero eso no impide que me mate a alguien Acaba de rebotar en la cabeza mi compañero WTF Se llevan la bandera Se llevan la bandera Se llevan la bandera Se llevan la bandera Pa 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 Le he dado un balazo Esto no voy a permitir que se lleve mi bandera así de fácil No le va a salir el IF Ya no le va a salir Que se quede claro No No sir Vienen por arriba Vienen por arriba Fuck No tenía vida Tío Tío Esto no me gusta de nada tío No me gusta para nada que se me estén bajando los FPS así Parecería que no tuviera una computadora bastante buena Pero es que la tengo ya llena de cosas Tengo Windows 10 inclusive Miren Este año nuevo Este año nuevo ¿Vale? Quiero aclarar una cosa En este año nuevo voy a instalarle Windows 7 a esta madre Voy a buscar la manera de como instalarle a mi computadora Windows 7 Esperemos si me lo corre ya de mejor ¿Vale? Así que ya lo saben Si no subo durante un mes y medio casi Por así decirlo Videos A este canal ¿Vale? Es porque Reinstalé mi Mi computadora ¿Vale? Joder tío Hay que ser Hay que ser no tío Y con el pinche lag que tengo no me gusta ¡Ay! ¡Maldigo los FPS carajo! Te lo juro Te lo juro maldigo esos pinches FPS mira Me empiezan a disparar y me matan tío Eh Escopeta Estos me... Me quitan las armas tío ¿Vienen? Ostras que si vienen tío Vienen con todo Era mi kill Era mi double kill Carajo ¿Dónde están los compañeros cuando necesitas que te ayuden? No, no hay tío No hay tío No hay, no existe Eso sí es el pro Creo que va a dar un derrame cerebral tío Un derrame cerebral por tanto lag que me está pasando tío joder esperate esperate loco esperate loco esperate loco no traigo munición madre que lo mato que lo mato que lo mato tío WTF? esperate que solo yo estoy respawneando a la mierda ya se fue déjalo déjalo ya se fue ya no puedes hacer nada es imposible ya es imposible bros vamos a la siguiente partida que estos perros no saben hacer nada no hacen proteger la bandera es que mira el equipo rojo estaba mucho afk tío ya está totalmente afk casi de todos ahorita ya se están moviendo 5 2,3,4,5 así todos se están moviendo ahora deben salir con su pendejada que luego no quieren moverse uno por favor demonios tío se ven se ven saquese saquese perro hijo de perra déjalo déjalo te digo no se preocupes por eso a ver bro aquí hay dos maneras de jugar hijo de tu puta madre prefieres bloquear mi teleport venga oh damn que haces bloqueando el teleport Rob? yo lo utilizo se acaba de suicidar mi amigo LOL tiene una clara ventaja tiene Overshield sinceramente tiene una clara ventaja tiene Overshield ese perro lo cual y aparentemente la puta me voy a quedar sin la chica a ver Blue Team no la quiero me aburro con ella todavía tiene munición que alguien la quiera me da igual muy poca vida eh oh fuck le fallo el ultimo disparo tío lo mato al menos lo mato al menos joder ya me estoy aburriendo de grabar con el lag que tengo no puedo montar tío ya está ya está dando lag tío vale ahora yo me estoy concentrando no más no me no estoy tomando tanta importancia ya no estoy tomando tanta importancia al video vale ahora solo estoy jugando porque si así que así que YOLO jaja no te mames tío LOL al final termine matando LOL KILLING SPREE KILLING SPREE yo te protejo por atrás yo te protejo por atrás que me le ahhh vieron esos FPS bajos tío me acabo de morir por los FPS bajos me acabo de morir por los FPS bajos uy no se como hice eso pero lo hice lool tío que pedo que fue eso ni yo lo vi venir tío ni yo lo vi venir tío ni yo lo vi venir tío no se en serio compañero me estas lleno venir a matar a mi mata a mi compañero y luego me matas a mi ¿no crees? no te mato si me voy a morir te mato tío te mato te mato llevo a las 40 y me voy tío porque ya no ya me canse ya me canse de estar aquí grabando y luego es una edición bastante larga bueno es era una edición bastante larga asómate la cabeza tío asómese la cabeza tío te lo digo lool GG me ha matado en el último segundo tío what the fuck like bueno pues yo quiero anonadado tío anonadado joder pero bueno gente espero que este video les haya gustado perdón vuelvo a repetir desde hace un rato lo vengo diciendo pero bueno perdónenme si no lo pude subir ayer pero bueno es que no puedo tío no tenía mucho tiempo en mi computadora y no es la mejor del mundo así que ya lo ves los problemas surgen cuando quiera y ayer no podía ni hablar tío ahorita ya medio hablo tío eso es lo bueno de aquí a ni más espero que este video les haya gustado y este men se te transportó y nada nos vemos hasta un próximo video y nada nos vemos hasta un próximo video y nada nos vemos hasta un próximo video aquí vienen en camino están en camino tío con esta arma si soy bueno tío así que vámonos para allá no te vuelvas a cruzar encima del otro compañero por favor miralo miralo a donde iba bro red team y matenlo morí no maldita sea de ahí m mi y y me